Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2015, estamos en MyClub. Nueva actualización semanal, como viene siendo habitual últimamente, pues poquitas novedades. Yo sigo subiendo este estilo de vídeos porque, bueno, pienso que os pueden ayudar, os pueden interesar. Desafíos VS.com sigue todo exactamente igual como estaba desde hace ya varias semanas. Da la sensación que así se va a mantener. Muestro un poquito los desafíos que tenemos que, bueno, a mí me parecen, desde luego, poco, para mí, eh, poco atractivos. Pero bueno, sobre todo el King of Kings que os proporciona, o os puede proporcionar si lo conseguís, 50.000 GPs. Vamos con el desafío online que, como siempre, va cambiando, pero se mueve más o menos en los mismos círculos. En este caso nos toca el todo para el ganador, winner takes all. Bueno, pues ya sabéis, es el mejor de un partido, es jugar un partido, si hay prórroga hay que jugar prórroga. Si se empata en la prórroga hay que ir a penaltis y recuerdo siempre lo mismo. Una vez que se llegue a la prórroga, pase lo que pase, eh, perdón, una vez que se llegue a los penaltis, pase lo que pase en los penaltis, ese partido os contará como empatado para vuestra valoración habitual. Las recompensas interesantes, como siempre, la primera vez que ganemos recibiremos un Special Legend de Great Winners, ¿vale? que tienen una valoración de 75 o superior. Y de la segunda en adelante, 500 GP. Bueno, lo tendremos una semanita, como siempre. Great Winners, pues, grandes ganadores. Ya sabéis, vamos a ver un poco ahora el representante, a ver si tenemos un poquito de suerte. No creo. Yo ya he jugado este desafío online, he tenido la suerte de ganarlo, aunque he jugado dos partidos. El primero lo perdí contra un jugador de 967 de valoración, en MyClub. Y perdí 6-3, partido, bueno, que él siempre tuvo dominado, ¿no? El siguiente sí que pude ganar relativamente cómodo, 3-1. Y vamos a lo dicho, a repasar este nuevo representante. Lo primero, cesiones. Bueno, pues nada demasiado interesante, pero sí que, por ejemplo, aquí en Xbox One, pues, tengo a Nyan con un 84 de valoración, 4200 GP. Normalmente no suele ser habitual superar 82 o 83 de valoración, es lo más o menos que se suele mantener. Bueno, pues en este caso hay un 84. Por si os sirve, recordad que dependiendo de la plataforma cambia. Al menos en One y en PS4 cambia, ¿eh? Yo no sé por qué un amigo tiene la PS4 y cuando voy a su casa no tengo los mismos después que veo en su casa en la One. Los entrenadores, pues, más o menos, siempre la valoración más alta suele ser 13.800, 14.000, sigue todo igual. Y vamos a abrir estos tres representantes, solo tengo tres. Dos básicos y uno estrella, así que, venga, tenemos fuerza explosiva y CC. Los voy a abrir por separado, a ver si tengo suerte, porque tengo suficientes huecos. Y, bueno, no ando muy bollante de GPS, ¿eh? Así que una buena venta no me vendría mal. Por ejemplo, una de plata, incluso un oflojo de oro, ¿no? Incluso un oflojo de oro, a lo mejor, mira, casi me sale de oro. Eso me pasa por hablar. Blanca y nos toca Peñafiel. Bueno, me ponía Peñafiel, Peñafiel arriba. Ecuatoriano, 18 años, muy joven. Un poco interesante, la verdad. Vamos a meter miembros de MyClub. Vamos a abrir el último de los básicos y luego iremos a por el Great Winners. Grandes ganadores. No he mirado nada de quién puede salir y quién no. Pero me imagino que grandes ganadores, pues estará gente como Ronaldo, Messi. Posiblemente, imagino que esté Mascherano. Que pueda estar, que os puedo decir yo, Casillas, me imagino. Iniesta, me imagino que también. Ahí está una bola de bronce. Y nos sale González, argentino de Godoy Cruz. Bueno, más interesante que el anterior, pero no creo yo que se quede mucho. Y vamos a por ese representante estrella, que es lo más interesante. Great Winners, ya sabéis. 10.000 gps, esos 250 monedas, que es lo que cuesta. Tengo un 14,2% de posibilidades de que me salga bola negra. Y un 85,8% de que me salga bola dorada. Yo no tengo que pagar porque me lo saqué en este desafío online. Ya os digo, hace muy poquito rato. Y vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Hombre, bola negra, ¿no? El otro día nos salió coentrado, ¿eh? En grandes pasadores. Coentrado en grandes pasadores, tío. Vete a saber si me sale aquí, yo qué sé. Pues, ¿quién? Vamos a darle, por ejemplo, aquí. Tiene que ir un poquito más rápido. Va muy bien. Uf, por una, tío. Iba muy bien, ¿eh? Madre mía. Bueno, bola dorada. Vamos a ver. A lo mejor puede ser interesante. Sí, sí. Uche. Sí, va a decir el nombre. Me salía. Uche, el jugador del Villarreal, nigeriano, 76. Pues sí que es un jugador interesante. 78 de velocidad, 79 de fuerza. Y técnica no viene mal. Ya os digo, un delantero que no se va a ir de momento. Y un delantero que seguramente utilice. Y en MyClub, ¿eh? Directamente. No va a ser para, yo qué sé, partidos... Quiero decir MyClub online, ¿eh? No van a ser para partidos offline ni nada por el estilo. Bueno, pues grandes ganadores. Uche. Bueno, pues Greuze está en grandes ganadores. Yo creo que relativamente he tenido suerte. Es una actualización, pues, de las que... De las últimas ya no hay mucha cosa que contar. Tenéis el desafío online. A un partido yo creo que es interesante porque... Con que ganéis un partido ya tenéis este representante. Y... Poquito más. Poquito más. Sí, poco más que contar. Desafíos VS.com. Pues más o menos lo de siempre. Y con ganas ya. Porque cuando estéis viendo este vídeo. Yo ya habré probado la demo de PES 2016. Que he jugado varios partidos. Voy a ir dejando mis impresiones. Voy a ir colgando vídeos. Al menos dos. Al menos seguro dos que voy a hacer. Y bueno. A lo mejor alguno más. Depende, ¿eh? Depende de las cosas que me vaya encontrando. Y... Con ganas. Con ganas. La verdad que sí que en este punto en el que estoy. Sí que tengo ganas de que se haga PES 2016. Que apenas falta un mes. Falta un mes. Prácticamente exacto. Cuando veis este vídeo. Faltará prácticamente un mes exacto. Y no queda mucho, ¿no? No queda mucho. Y bueno. Pues ya veréis mis impresiones. Os espero en el canal. Cualquier cosa. En los comentarios. En Twitter. En la descripción. Tenéis un montonazo de información. Y enlaces para seguirnos en Twitter. Facebook. Google+. Canal secundario. Para suscribiros si os gusta lo que veis. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.